Es normal que los que vivieron en una dictadura prefieran la democracia. Es extraño que en una democracia no podamos votar. Que se diga que no es legal no lo entienden ni los jóvenes ni los mayores. Es normal. Tan normal como que se modifiquen las leyes para ajustarlas a la voluntad de la gente. Por ejemplo, David Cameron lo ha hecho para otorgar a los escoceses el derecho a votar. Es extraño que la constitución de un país se pueda modificar para calmar a los mercados financieros, pero que no se pueda ni siquiera interpretar de una forma más abierta para atender a las demandas de una parte muy importante de sus ciudadanos. ¿Y quién pide hacer un referéndum? En Cataluña, que representa el 16% de la población del Estado español, el 71%. En el Parlamento catalán han votado a favor el 79% de los diputados. E incluso en el conjunto del Estado español tienen un 47,5% de apoyo. Es normal querer hacer un referéndum sobre la independencia si la gente lo pide de forma pacífica. Y es normal que el gobierno lo autorice, como lo hizo el de Canadá con el Quebec, el de Dinamarca con Groenlandia y el del Reino Unido con Escocia. Es normal querer saber cuál es la opinión mayoritaria, de la misma forma que es normal aceptar los resultados y seguir el camino que ha elegido la gente. 9 de noviembre. Votar es normal en un país normal.